Seguimos en el convivio y alguien muy importante para que todo esto también se llevara a cabo con exactitud y prontitud fue John Michael, John Michael es el director comercial de Minelaza, Minelaza es un producto especial que hacen ustedes y que llevan trabajando ya algún tiempo para la asociación, ¿verdad? Tengo entendido. Es correcto, tenemos apoyando a la asociación Limousine desde hace 6 años, cada año hacemos la Copa Minelaza que es un evento que se da, bueno es un evento que se da dentro del marco de la Exposición Nacional Ganadera y es un premio que se otorga al mejor ganadero propiamente, hablando del criador que mejor puntuación obtiene pista con la finalidad de incentivar a que se haga cada día más y mejor genética en el país, entonces por ahí viene. Y sin duda pues un éxito porque he sido testigo de que la gente que vino incluso de otros países pues han estado muy agradecidos, muy contentos con toda la organización y parte de la organización eres tú sin duda por ser un patrocinador de este evento, te felicito por lo mismo porque esto habla pues de que los mexicanos podemos integrarnos para ayudar y apoyar a asociaciones como la Limousine que está en crecimiento, es una asociación joven y que requiere el apoyo de gente como tú. Fíjate que creo que es muy importante que las empresas se involucren más, lamentablemente la gran mayoría de empresas pues venden, venden, pero luego no reviran como dicen vulgarmente y la filosofía de Minelaza es todo lo contrario, nosotros nos debemos a nuestros clientes, entonces así como recibimos tratamos de regresar un poquito de eso y vaya que es un buen poquito lo que regresamos siempre, nos involucramos directamente pero más que eso logramos trascender, rompemos la barrera comercial, hacemos amigos y dentro de esa amistad podemos crecer y ofrecer productos que les beneficien, prueba de ello pues lo vemos en las pistas de calificación, entonces eso es clave para nosotros. Y con testimonios plenos de las que ellos que son usuarios de tus productos pues se quedan como un testimonio fiel de que lo que están ellos aplicando pues está funcionando. Totalmente, o sea eso, como dice el dicho, nadie vende pan frío, pero yo creo que el producto habla por sí solo y los resultados pues sobra decirlos. Y por algo llevas 5 años trabajando. Pues con la Limousine y ya como marca pues estamos sobre 16 años afortunadamente. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí.